El día de hoy He vivido en tus manos mi vida Y la despreciaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento Y hoy de tus labios quedando este La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi vida Por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil, no has comprendido Mis intenciones Mi vida es pobre No se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida Acabar por matarme y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, no has comprendido Mis intenciones Mi vida es pobre No se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Que yo soy cobarde y prefiero llorar Y no más por veo No me quieres Si es por veo No puedo hacer nada No le falta ir para un papel Pa' que seas Una dueña del rancho Si tus padres me niegan tu mano Esa noche yo voy Y te rato En tu casa no me puedes ver Porque dicen Porque dicen Que no te merezco Ellos quieren casarte a su ley Con alguno que tenga Y creo Si es por raro Esto se soluciona Si es por vago Tal vez te me quites Si es por veo Que yo no me quieras Eso sí que jamás Se me quita Amorrecio por raro Hace falta Para ti para otro papel Pa' que seas La tabuela del rancho Si tus padres me niegan tu mano Esta noche yo voy Esta noche yo voy Eso chingada madre Eso chingada madre Gracias a ti Gracias a ti Gracias.